Gremiales del sur del Alto denuncian que se identificaron 33 ferias ilegales que funcionan en federaciones clandestinas. Exigen a la alcaldía el cierre de esos lugares que afectan al trabajo y la economía del sector gremial en la urbia alteña. En el distrito 8 hemos identificado 8 asociaciones. En el sur de la ciudad del Alto, 25 asociaciones ilegales que se están acogiendo, se están acobijando en las federaciones clandestinas, hermanos. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Ustedes se han reunido con el Ejecutivo? ¿Qué dice Eva Copa? Por eso hemos mandado notas reiterativas que lo han llegado. Estamos esperando la convocatoria para una reunión de urgencia, hermano. ¿No se descarta que la alcaldesa puede visitar estos lugares? ¿Sería bueno? Lo mejor que nos pasaría sería que para que no le vendan la gente que les rodea, que le está haciendo mal, sería lo mejor que ella venga y vea la realidad. Y así no le pueden pintar un mundo lleno de colores donde la verdad no es así. Por tal motivo, yo con lo personal, nosotros en el distrito 8 conocemos a la alcaldesa. La alcaldesa tiene las mejores intenciones. La gente que les rodea es la que le está haciendo daño. Es ilegal, nos dicen las de la feria de América, de ilegales. Ya tenemos carpeta, ya tenemos persona jurídica y vamos, vamos a la feria de mercados. No nos hacen caso, no nos escuchan. Nosotros, cuénteme, la Victoria Juntuma, yo le estoy hablando a su señor Victoria Juntuma. ¿Usted cuánto tiempo vende ahí, señora? Victoria Juntuma es desde el 98, estamos vendiendo ahí, 1990, hasta ahora cuánto tiempo ya tenemos. Yo me pregunto y pregunto a la prensa, a la alcaldesa, a quien sea, las calles es de los vecinos. Los vecinos nos quieren avasallar otros mercados y como vecinos tenemos que tener mercados, tenemos que tener feria. ¿Será justo? Yo creo que las calles, las avenidas de la alcaldía que tenemos, según dice la alcaldesa, feria de mercados, esas leyes que tenemos, leyes internas que tenemos, también leemos nosotros, por más que no sabemos estudiar, leemos. Y dice, ¿qué dice? Las calles, de la acera para ven los vecinos, de la acera para afuera, las calles de la alcaldía, libre. Las asociaciones pueden sentarse libre. Y ver, eso ya no nos dejan. Los vecinos nos piden todo lo que quieren. Hasta 25 mil, 15 mil nos piden. Eso, a la alcaldesa vamos, a la feria de mercados vamos. No nos quieren escuchar.